Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Quería hablar bastante de Novak Djokovic esta semana, pero no sobre lo que ha pasado, sino por el tema de que hace trampas, o mejor dicho, utiliza la ley a su favor. También sobre que él puede hacer que los juegos de tenis progresen. Pero no, esos vídeos los tendremos otro día, aunque no sé si os molaría verlo, con lo que pondré una encuesta por el canal junto a otros temas. No te olvides de estar suscrito y activar la campanita para que no te lo pierdas. El tema de este vídeo es distinto a lo que quería, y es que Novak Djokovic le ha pegado un pelotazo a la juez de línea y justo en la tráquea. Tranquilos, la juez, por suerte, está bien. En cuanto al motivo del pelotazo, es más que entendible, no que le diese a la juez. Por supuesto, no se le ve con la intención y ya ha perdido disculpas por su cuenta de Instagram. A ver, lo que quiero decir es que es comprensible que tras perder un punto pegara un raquitazo a la bola. Para eso, tenemos que ponernos en su lugar, y es que estaba a punto de ganar el primer set, pero se resbaló y se hizo daño en el brazo izquierdo. Fue entonces cuando Pablo Carreño, su contrincante, le remontó. Por tanto, es comprensible que el serbio estuviera enfadado. ¿Esto justifica el golpear la bola? Sí. ¿Y justifica también que le diese a la juez? Por supuesto que no. Es por ello que se expulsó. Tenéis en pantalla el reglamento que se le ha aplicado. Aclarado esto, voy a expresar mi opinión tanto sobre la expulsión, la encuesta que puse, que no le no fuera a la rueda de prensa y las multas que recibirá por todo. Así pues, comencemos con la encuesta que, como veis en pantalla, han votado con bastante igualdad. Yo, por supuesto, estoy a favor del sí y no llego a comprender por qué casi la mitad han votado el no. Quizás por ser fans o por pena de Djokovic, que no de la juez. Además, hay un pequeño porcentaje que ha votado que el problema es que era una juez y no un juez, lo cual me parece absurdo ya que la diferencia de género no tiene nada que ver y tampoco el color, religión o la edad. Está mal y punto. Aunque es cierto que si esta juez hubiera esquivado la bola o la hubiera atrapado, recibiría aplausos mientras que Djokovic un warning. Algo parecido pasó en el torneo anterior, en Cincinnati. Alhaz Badén pegó un pelotazo a un cámara y solo se le puso un warning. Es cierto que el pelotazo fue menos fuerte y tuvo menos consecuencias, pero a esto quería llegar. Muchos tenistas tienen la costumbre de tirar raquetas y pelotazos. Si no le hacen daño a nadie, genial, un warning y a seguir jugando. Pero si le dan a alguien, pues expulsión. No sé vosotros, pero yo esto lo veo mal. En prácticamente ambas acciones se debería castigar con la misma dureza. Ojo, no veo del todo mal romper una raqueta contra el suelo siempre que se haga a una cierta distancia de los demás y no se suelte. A eso le pondría solo una sanción si daña la pista o para demasiado el juego. Creo que romper una raqueta hace más visible la presión del tenista. Pero volvamos al punto que me voy por los cordajes. El pegar pelotazos puede hacer mucho daño. Recordemos que en el tenis puede haber ancianos, niños, personas más débiles o no tan débiles y personas que están trabajando como los cámaras, jueces... Si cualquiera recibiese un pelotazo puede tener un problema serio. Y yo, que juego al tenis y al pádel, siempre pienso en cubrirme la cara cuando van a rematar, porque llevo gafas, y si recibo un pelotazo se pueden romper y los cristales entrar en los ojos. Del mismo modo, una pelota puede golpear en un ojo que no lleve lentes y provocar daños graves. Además, una persona que no se espere el pelotazo reaccionará más tarde, si es que reacciona. Por todo esto, se debería tener medidas más fuertes ante los bolazos. Y aunque se diga que los tenistas saben hacia dónde apuntan, está claro que no, pues en un enfado repentino no se piensa con claridad. Y menos si no hay reglas estrictas. En cuanto a esto, quiero realizar un vídeo sobre cómo modificar las multas, ya que para un tenista top, una multa de 20.000 no supone nada. Ahora bien, esa misma multa a un jugador de bajo ranking puede suponerlo todo. Bueno, eso lo pondré también en la encuesta, pero ya que saco el tema de las multas, vamos ahora con el por qué Djokovic no ha ido tras el partido a la rueda de prensa, que como sabéis es obligatoria. Pues creo que no ha ido porque ya estaba calentito con lo que ha pasado, sobre todo sabiendo que solo es culpa suya, que ha hecho daño a una persona y ha perdido la oportunidad de ganar el US Open. ¿Está mal que no vaya a la rueda de prensa? Sí, pues son las reglas, punto. Pero es que me parece que ir en caliente a una rueda de prensa no es muy recomendable. Yo creo que se debería dar la oportunidad al tenista de retrasar la rueda de prensa, unas 12 horas o así, para que vaya más tranquilo y ya habiendo reflexionado. Pero bueno, como no ha ido y es obligatorio, pues multa bien recibida, 20.000. A esta hay que sumarle la multa por agresión, que es el prize money que le correspondía, junto con los puntos que hubiera obtenido. Al haber llegado a octavos, deja de ganar los 250.000 y 180 puntos del ranking. A esto habría que sumarle también otras sanciones económicas, como irse de inmediato del complejo. Con todo, la multa podría ascender hasta los 300.000 euros. ¿Es esto mucho? Pues realmente no, ya que si hubiese pasado en primera ronda, en vez de la pérdida de los 250.000 y 180 puntos, habrían sido 61.000 y 10 puntos. Con lo que deja claro que la sanción económica real es la de los 50.000 euros aproximadamente, por todo lo que ha pasado. Es suficiente, creo que es muy poco para Djokovic. Para terminar, quiero decir que por desgracia, se aprende y se cambia cuando pasa una tragedia. Recordemos que hace un año, James Bedev se ganó el odio del público por sus acciones, y luego supo cambiar de rumbo. Esperemos que Djokovic también lo haga en ese sentido. Por cierto, he visto algunos comentarios que no me han gustado, como que lo mismo pasó con Nadal, que le pegó un bolazo a una recogepelotas y a este no le sancionaron, lo cual es cierto, pero fue durante un punto en el partido, no fuera, que es muy distinto. También que a Djokovic se le está castigando de más, que es muy dura la sanción, y que esto es así porque como no le ha creado su propia asociación, pues los demás organismos del tenis quieren hundirle. Y esto es absurdo, ya que el castigo que se le ha impuesto es de lo más normalito. Si se le hubiese prohibido jugar el resto del año o no jugar el US Open de 2021, eso ya sería distinto. En fin, esto ha sido todo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que he mencionado. También os recuerdo que estos días he subido muchos vídeos interesantes para los amantes del tenis, que quizás puedas haberte perdido. Mi recomendación es que te suscribas al canal y actives la campanita, además de entrar al Discord de tenis donde llegan antes todas las noticias y rumores. Por supuesto, agradezco muchísimo el apoyo recibido por los que se unen como miembro del canal, los cuales obtienen ventajas exclusivas. Muchas gracias por ver el vídeo y apoyarlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.